Adiós lujos Angélica Rivera viaja como cualquier persona. Foto, YouTube, suelta la sopa Angélica Rivera dejó un sello muy particular en su paso por los pinos como primera dama de México. Lujos y glamour siempre rodearon a la polémica esposa del expresidente Enrique Peña Nieto. A unos días de haber dejado la casa presidencial, la vida de la gaviota, comienza a tomar un toque terrenal. Esta semana las cámaras de «Suelta la sopa» de Telemundo captaron a la mujer de 49 años formada para tomar un vuelo comercial. Lejos quedaron los días en que abordaba el avión presidencial que ahora se sabe estaba equipado con muebles de un millonario valor y suntuosos acabados. Rivera fue el objeto de todo tipo de críticas durante la gestión de Peña Nieto. La sombra de la corrupción la alcanzó con la llamada Casa Blanca, mancha que nunca se pudo quitar y le generó animadversión de una buena parte de la población. Pero la vida de Angélica Rivera no solo ha cambiado en cuanto a la disposición que tiene de las aeronaves del Estado mexicano, también en el plan sentimental parece estar viviendo horas aciagas. El periodista mexicano Salvador García Soto, aseguró que ya está en un juzgado de lo familiar el trámite de divorcio de Peña Nieto y que desde hace años están separados. Otro de los grandes símbolos del fin de la era de la gaviota, fue la apertura al público de los pinos. Punto. En la misma escalinata donde posaba para las revistas de sociales, ahora personas de todas las clases sociales gozan en familia. ¡Suscríbete al canal!